El alcalde de Ticimín, Jorge Vález Traconis, recibió en el Palacio Municipal a quien lo sustituirá el próximo 1 de septiembre al señor Mario González González, con quien habló del tema de la entrega-recepción. Vález Traconis dijo que el personal de la actual administración ya tiene indicaciones necesarias para que en el momento en el que el presidente municipal electo decida, inicie con el proceso de transición. El edil aseguró que continúa trabajando y llevando a cabo obras de beneficio para la ciudadanía y así lo hará hasta el último día que le corresponde estar al frente del Ayuntamiento Ticimilenio. Mario González dijo estar listo para iniciar un trabajo en beneficio de los Ticimilenios a partir del primer día del próximo mes de septiembre y que ya cuenta con un equipo comprometido a trabajar y juntos continuar el trabajo que se realizó durante tres años de la actual administración municipal. Con imágenes e información de Isaurochi, Notivisión. Gracias. 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 Gracias.